El gobierno resolvió un aumento de un 12% en las tarifas de los combustibles. El anuncio fue brindado este martes por la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el ministro de Industria, Omar Paganini. Juntos, los dos jerarcas dijeron que este aumento se debía al reflejo de un incremento en el precio internacional del petróleo, sin contemplar los sobrecostos nacionales. Se enmarca también en un cambio en el sistema que pretende alinear los valores a los precios de paridad de importación elaborados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la ORCEA. Bueno, ¿qué implica este cambio? ¿Cómo va a impactar en los bolsillos de los uruguayos? ¿Y qué impacto tendrá también la suba en el consumo local? Lo vamos a estar hablando con Walter Berry, el subsecretario de Industria, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, Berry. Bueno, antes que nada, comenzar por el principio. ¿Qué se debe esta suba, este aumento en el 12% en los combustibles? Bueno, siempre que uno tiene que hablar de aumentos no son noticias buenas, no son lindas. Nos hubiera gustado, obviamente, poder estar hablando de otra manera y no del aumento. Pero ustedes saben que Uruguay es tomador de precios en materia internacional de combustible, de petróleo. El precio del petróleo no para de subir desde mediados de diciembre del año pasado. Y por lo tanto, era esperado y esperable que tuviéramos que ajustar el precio de los combustibles. No nos olvidemos también que venimos con algunos cuantos meses que los combustibles no se aumentaron. El año de enero del 2020, cuando este gobierno asume, el gobierno del Frente Amplio no nos aumentó. Nuestro gobierno, posteriormente, aumentamos un poco. Si miramos lo que ocurrió en la región, ha aumentado en todos los países. Y bueno, el gobierno había decidido por dos meses consecutivos, en función de la crisis sanitaria, del esfuerzo que creemos que el Estado tiene que hacer y de la disciplina fiscal que se había tenido, no proceder al aumento en los meses de abril y mayo. Y bueno, ahora sí decidimos hacer este incremento del 12%. Básicamente, la razón es la suba del precio internacional y la suba del dólar también. Que son los dos factores que inciden en la composición del precio final por parte de ANCAP. A propósito de cómo han aumentado, escuchaba en una entrevista decir a Walter Soss, el director de ANCAP, en representación del Frente Amplio, el cálculo porque hubo un aumento en enero del supergas y las naftas. En esos dos rubros, el promedio de aumento en los últimos seis meses es del 19% según los cálculos que hacía él. Sí, lo que él no toma en cuenta tampoco es que si tomamos el periodo del gobierno del Frente Amplio, del año 2019 entero, que debían haber reajustado en enero de 2020, y no se hicieron junto con las demás tarifas, ayer el gobierno decidió no ajustar los combustibles, se aumentó en abrir las tarifas, y si tomamos ese porcentaje, el incremento es menor a lo que hubiera correspondido. Pero, digo, son formas de ver las cosas. Habría que preguntarle también por qué no aumentaron cuando tenían que haberlo hecho en enero antes de irse. Ahí hay toda una discusión, ¿no? Que capaz que... Bueno, la introduzco ahora y después volvemos a la decisión de aumentarla, pero durante la campaña electoral, y estuvo circulando muchísimo un video a propósito del presidente de la calle Pou, hablando de que se había terminado el tiempo en que se aumentaban los combustibles a costa del boicillo de la gente. O sea, esa discusión estaba planteada, entonces es raro que al gobierno anterior se lo critique cuando aumentaba y cuando dejaba de aumentar. Desde el gobierno, ¿cómo se sienten respecto al compromiso de justamente eso, de mantener o de tratar de aumentar lo menos posible el precio del boicillo? Yo no lo estoy criticando. Yo simplemente digo que si queremos comparar, comparemos bien las cosas. Si usted me dice, ha aumentado por encima, yo le diría, bueno, tenga en cuenta que durante... Cuando correspondió aumentar, de acuerdo a lo que venían haciendo históricamente, no lo hicieron. Y si comparamos eso, el porcentaje debía haber sido aún mayor. Por lo tanto, estamos por debajo de eso. Con relación a los aumentos, lo que pasa es que hay que conceptualizar las cosas y no tomarlas así como son, como puede parecer o como se pretende distorsionar. Lo que pasa es que ANCAP ha tenido una administración realmente muy mala en estos años anteriores y la caja de ANCAP había sido utilizada para tapar los auteros que se producían dentro de ANCAP. No nos olvidemos que tuvimos que capitalizarlo en 600 millones de dólares porque estaba en riesgo de quiebra la empresa, la empresa más grande de los uruguayos. Por lo tanto, digo, hay algunas razones por las cuales pensar que esa forma de administrar ANCAP no es la que queríamos y esa forma de aumentar los combustibles para tapar esos agujeros provocados por los propios desórdenes administrativos no es lo que queremos ni es el camino que elegimos. El camino que elegimos con el ministro de Industria es justamente transparentar el sistema de tal manera que tenga la menor posible injerencia política a la hora de tomar la decisión. Por eso, a partir de ahora, vamos a atender al precio de paridad de importación y en el proceso de llegar a ese precio de paridad de importación vamos a tratar de corregir aquellas cosas que tienen ANCAP por corregir por delante que no son ineficiencias, pero que sí son sobrecostos que tiene que absorber y que necesariamente hay que ayudarlo a resolverlo de otra manera y no que recaigan en las arcas de lente. Entonces, ese sistema de PPI va a transparentar la fijación de precios de combustible, pero no quiere decir que no vaya a haber en algunos momentos baja y en otros momentos alza de los combustibles, pero que eso no va a depender de la mala o buena administración del gobierno de turno o de las necesidades de caja del gobierno de turno. Y yo creo que es eso el concepto básico de cuando se decía aquello. No, porque a propósito de eso de la caja, incluso la ministra de Economía habló a propósito de eso como una oposición a lo que se decía antes. Lo que sí es cierto y me gustaría saber bien cómo es el razonamiento que hace el gobierno en ese sentido es que el gobierno viene aumentando el IMESI, que se le aplica, por ejemplo, a las naftas, el gasoil no lo tiene, y no ha afectado la tarifa o no venía afectando la tarifa o la afectaba en menor medida la tarifa de ese combustible, pero se aumentaba el IMESI. Eso quería decir que la rentabilidad de ANCAP en ese marco venía disminuyendo. O sea, sí hubo un aumento impositivo que significaba que no se pagó en ese momento en la tarifa, quizás sí se está pagando en el ajuste de ahora, pero que lo terminaba pagando ANCAP para generar una rentabilidad, o mejor dicho, para que ese dinero se volcara a rentas generales. O sea, esa lógica se aplicó, o sea, a través de un mecanismo diferente, pero se terminó aplicando de la misma manera que se aplicaba en el gobierno anterior, ¿o no? Bueno, sí, lo que pasa es que el IMESI es un impuesto que se ajusta diferente, no se ajusta con el precio del barril de petróleo, se ajusta por IPC, porque es un impuesto que mantiene el valor real, y por lo tanto tiene sus ajustes, pero cuando se decide no trasladarlo a ANCAP es justamente para no aumentar el precio sobre la población y de alguna manera absorberlo por parte de la caja del Estado. Es al revés, es decir, estamos ayudando a que el combustible no suba. Lo mismo que hicimos con otro razonamiento económico, ¿no? Pero la misma consecuencia es en abril y mayo decir no vamos a ajustar los combustibles y absorber renunciamientos fiscales de aproximadamente 30 millones de dólares en cada mes. Ahora mismo, al llevarlo al precio de paridad de importación, no estamos absorbiendo la totalidad de la suba que hubiéramos tenido que hacer. La ministra de Economía creo que fue muy clara al explicarlo y hay 10 millones de dólares que se absorben por parte del Estado, en general, del gobierno, a la hora de pasar raya a ANCAP. ANCAP va a recaudar 10 millones menos de lo que hubiera necesitado si hubiéramos ajustado los combustibles en los valores que realmente se hubieran necesitado ajustar. Yo sé que siempre es difícil hablar de ajustes y siempre es difícil justificar los ajustes, ¿no? Digo, no es una tarea sencilla. A todos nos gustaría decir que ojalá bajaran los combustibles, pero bueno, hoy tenemos un barril de petróleo a 72 dólares, 70, 72 dólares, y en diciembre lo teníamos a 40. Pero ¿cómo toman ustedes, por ejemplo, también, subsecretario, los planteos desde la Unión de Vendedores de Nafta? Que han salido también muy críticos al cruce de este aumento, señalando que podría, que hay que reestructurar el mecanismo por el cual se fijan estos precios por parte de ANCAP, que por ejemplo, el gasoil llevaba 3 años sin aumentar y ahora hay un aumento importante que se ha notado en cómo salió la población a cargar combustible, a buscar combustible antes de que se produjera el aumento y que esto obviamente va a ser muy desfavorable para el sector en plena pandemia, además. Con el sector de estacioneros tenemos diálogo permanente con tanto el ministro como yo. Es más, ayer estábamos hablando yo personalmente, telefónicamente con algunos de ellos. las diferencias que tenemos las estamos analizando en una mesa de análisis y de diálogo y de discusión, del cual inclusive trascendió que una de esas reuniones fue muy áspera, digámoslo así, para que se entienda. Sí, una reunión por Zoom. La segunda reunión. ¿Eh? Una reunión por Zoom virtual que tuvieron. No, no fue virtual, fue presencial. No estuve porque estaba en una gira por el interior por Cerro Largo, pero sí estuve en la segunda y tenemos prevista la otra reunión más la semana que viene y hemos tenido infinidad de reuniones con la distribución de los vendedores y seguramente nos vamos a poner de acuerdo en todas aquellas cosas que podamos tener diferencia. Justamente la razón por la cual tenemos tantas reuniones es porque hemos trazado una hoja de ruta que modifica parte de la cadena de distribución de los combustibles en los cuales ellos son parte importante de este sistema. ¿Qué le parecen los planteos? Porque se habla también en esa reunión áspera que usted señala dice que se... Tiene un daño irreparable para este sector para empresarios y bueno de todo lo que las empresas y las empresas tercerizadas. A nosotros no nos han hablado de daño irreparable después del aumento obviamente no nos hemos reunido tendremos que esperar eso pero en aquellas cosas en las cuales la hoja de ruta que remitimos al Parlamento los afecta estamos tratando de poder ponernos de acuerdo en todos aquellos puntos para entendernos y que si hay afectaciones como ellos dicen severas puedan ser modificar nuestra posición no tenemos posiciones cerradas lo que sí tenemos es un objetivo claro de que el precio de los combustibles tiene que estar alineado al precio de la región para ser competitivo en nuestro país y ese es el gran desafío que tenemos en el Ministerio de Industria y creo que es un desafío que toda la población lo debe entender nuestra producción necesita combustibles alineados a la región para poder ser competitiva justamente de eso le iba a preguntar la consultora Segui Ingeniería que todos los meses publica un comparativo desde hace muchos años entre los precios de los combustibles y también la energía eléctrica entre Argentina Brasil, Chile Paraguay Uruguay en la última que publicó sobre los combustibles da cuenta de que son los precios promedios de abril que por primera vez en 13 años el gasoil uruguayo no era el más caro de la región porque el argentino estaba un poquito más caro que el uruguayo sin embargo el uruguayo seguía más caro que el de Brasil que el de Paraguay y que el de Chile no se obra con este último aumento si no volvemos al primer lugar y en cuanto a la nafta seguíamos manteniendo el primer lugar la nafta más cara y por bastante diferencia frente al segundo que era la de Chile este era un objetivo como usted mismo está diciendo y bueno por ahora no se cumple es así Leonardo lo que usted dice es correcto además volvimos al primer lugar no hay ninguna duda en abril se dio un hecho raro si se quiere que estábamos más baratos que Argentina por lo tanto si seguimos siendo teniendo ¿cómo? en el gasoil en el gasoil en la nafta siempre tuvimos la más cara siempre tuvimos siempre estuvimos primero sí tenemos un combustible muy caro y el objetivo de este gobierno es justamente llevarlo a alinearlo con los precios de la región por eso el primer paso fue establecer que ANCAP debe vender a precio de paridad de importación obviamente ¿cuál es la diferencia? usted dice bueno pero si vendemos a precio de paridad de importación deberíamos estar igual que la región no necesariamente no nos olvidemos que después de la boca de ANCAP digámoslo así o de un importador para compararlo el PPI operaría como un importador virtual digamos así no nos olvidemos que después de ingresado en combustible del país o de salido de la boca de ANCAP hay una serie de impuestos y sobrecostos que tiene ese combustible que hace que sea caro es decir tenemos una carga impositiva alta tenemos un fideicomiso del transporte pasajero tenemos tasas de inflamables de la Intendencia de Montevideo tenemos bueno la mezcla de biocombustible nosotros no somos los más eficientes para generar biocombustibles y lo sabemos estamos generando etanol al triple de lo que costaría importarlo pero es una decisión del país para emitir menos gases de efecto invernadero y decisión que compartimos y que fue unánime cuando se votó la ley en el Parlamento pero tenemos que saber que se genera en CAP un sobrecosto la ley obliga a mezclar un 5% mínimo y hoy ANCAP está mezclando un 10% produciendo el etanol en sus dos plantas la mezcla de biodiesel la queremos revisar está bajo revisión estamos trabajando en ello para sacarla digamos así pero obviamente tenemos que también mitigar por otro lado el impacto ambiental que dejamos que estamos evitando con mezclar un 5% de biodiesel pero la mezcla de biocombustibles está dentro de las cosas que tienen el precio del combustible uruguayo cuando llega al surtidor si lo comparamos con lo de los otros países como usted decía y en ese ranking estamos primero sí pero tenemos todo eso por delante y políticamente cuáles son los caminos para operar sobre esos sobre todos esos sobrecostos o costos que están incidiendo bueno sobre la carga impositiva es evidente que no hay demasiado margen no nos olvidemos que recibimos un déficit fiscal muy alto déficit que se ha aumentado a raíz de la situación de emergencia sanitaria que tenemos y que necesariamente llevó a tener el foco de gasto en otro lado y que eso llegó al aumento por lo tanto si uno hoy podría llegar a decir que estamos pensando en la posibilidad de reducir la carga impositiva digo hay que analizarlo muy detenidamente hoy con el ministro no lo tenemos tan claro al tema pero ese es uno de los aspectos fuertes de la carga del precio del combustible el tema de los biocombustibles se está trabajando se está trabajando en eliminar la mezcla de biodiesel como les decía eso requiere una ley que seguramente va a ser remitida al parlamento en breve el otro tema que estamos trabajando es en mejorar la eficiencia de ALUR tanto desde el sector primario digamos de la plantación de la caña y en el propio ingenio para poder llegar a tener menos diferencia con el precio de paridad de importación del etanol la planta de Paisandú es bastante eficiente y anda muy cerca del precio de paridad de importación del etanol la de Bella Unión lamentablemente no por las propias características del cultivo que se utiliza pero estamos trabajando en bajar esas ineficiencias estamos trabajando en la cadena de transporte que también es parte de esa hoja de ruta que hemos trazado y bueno básicamente por allí vamos a avanzar en los próximos años hacia un precio de paridad de importación y trabajando sobre los costos que tiene el combustible para llegar a estar alineado con la región Berri justamente en este sentido usted habla de años va a llevar años lograr que el precio de la nafta se alinee con el extranjero y a su vez no se sigan dando esos aumentos como el que se dio recién no no primero tampoco podemos darnos el lujo de muchos años segundo tampoco los gobiernos duran más de 5 años y ya llevamos 15 meses de este gobierno por lo tanto no nosotros estamos pensando que este es un proceso que nos debería llevar desde que lo iniciamos hace unos meses atrás no más de 3 años o sea en 3 años tendríamos una nafta pareja con la región y deberíamos tenerlo si nuestra hoja de ruta podemos ir cumpliendo todos los pasos satisfactoriamente es decir que debería haber descuentos debería haber rebajas en las tarifas como no no lo entendí claro rebajas en las tarifas si de combustible en los precios deberíamos deberíamos hacer tan eficiente la cadena que si vea la baja el precio final en la boca del surtidor digamos cuando usted y yo vamos a cargar el tanque o lo más importante el productor va a llenar sus cosechadoras y sus sembradoras y sus camiones ese sí es el objetivo es el gran desafío que no no puede no ser compartido por nadie todos debemos pensar de que es así pero es un proceso que requiere mucho trabajo Barry en qué momento va a ser empezado a considerarse el factor X en la fijación de las tarifas lo que ocurrió esta o sea el nuevo mecanismo para fijar las tarifas es el precio de paridad de importación más el factor X que son estos sobrecostos en algunos casos ineficiencias en otros no simplemente costos de ANCAP que no van directamente al combustible pero bueno forman parte en definitiva de la ecuación económica de la empresa pero van al combustible ¿cómo? van al combustible en algunos casos en otros casos son por ejemplo pérdidas vinculadas al cemento por ejemplo que también queda calculado pero terminan pero terminan impactando en el precio final de combustible exacto pero mi pregunta es en este caso se dejó de lado digamos el mecanismo que estaba previsto porque no se consideró la paramétrica la paramétrica el precio de paridad de importación más el factor X sino solo el precio de paridad de importación y eso significa esos 10 millones de dólares que deja de recibir ANCAP ¿en qué momento ese factor X se va a considerar y entonces se dejaría de tener esa pérdida que va a asumir ANCAP durante estos meses? me gustaría decirle que nos hubiera gustado hacer una hoja de ruta sin el factor X ese sería el escenario ideal que nos hubiera gustado lo que es cierto es que ANCAP tiene costos agregados a su cadena de producción digamos que son necesarios ir corrigiendo y modificando y ayudando a que vayan bajando ¿cuándo podemos hacerlo? bueno no lo sabemos va a depender mucho de las circunstancias pero en el próximo incremento se va a volver a poner sobre la mesa la posibilidad de que el factor X vuelva a aparecer que básicamente son 3 pesos por litro de combustible ¿es viable que ese sobrecosto que está asumiendo ANCAP ahora en algún momento desaparezca? Sí, sí ese es el objetivo el objetivo es que en un plazo ¿cómo se alcanza ese objetivo? y bueno justamente por lo que le decía trabajando sobre las mezclas de biocombustibles trabajando sobre la cadena de distribución trabajando sobre el flete del transporte de los combustibles trabajando sobre Portland que genera un déficit alto todos los años en su producción y que de alguna manera repercute en los números de ANCAP que terminan impactando sobre los precios de los combustibles es decir hay una serie de problemas que tiene que ANCAP tiene asociado a toda su estructura que no necesariamente son por ineficiencias algunas sí otras no algunas son por obligaciones legales que impactan sobre el precio y ese es el factor X que queremos corregir el objetivo es que ese factor X tenga un plazo de digamos de finalización claro hoy no lo pusimos ¿está? y absorbemos los 10 millones de dólares de diferencia en el próximo aumento se verá si se incorpora o no ese factor X lo que no va a cambiar es el concepto de PPI la X va a depender de las circunstancias y de la evaluación política que necesariamente tenemos que hacer ¿próximo aumento o próxima bajada de precios? porque ahora el compromiso es moverse en función del precio de paridad de exportación ¿no? Exactamente esto se va a ver mes a mes o bajada de precios y se va a ver mes a mes es mes a mes es un precio que fija la UCEA por lo tanto lo hace con criterios técnicos que ya están definidos cuál es la forma de fijarlo y bueno las perspectivas por lo menos lo que aspiramos o lo que nos gusta lo que aparenta en el horizonte es que el precio del barril de petróleo se va a estabilizar en el entorno de los 70 dólares Claro pero eso es algo sobre lo que no hay control claramente ¿no? Claro pero es una variable que no manejamos nosotros nosotros somos tomadores del precio al 100% y lo seremos por siempre pero bueno Para cerrar el secretario usted mismo decía hace un mes y poco que se sostenía esto de no de no de no aumentar los costos de los combustibles por una gestión priorija de ANCAP que permitía esta posibilidad ¿por qué no se pudo extender más esto en el tiempo? ¿o por qué no se pudo hacer un aumento no tan importante en esta oportunidad de las tarifas? ¿es porque ya es insostenible a nivel económico para la empresa? Y bueno yo dije primero que nada no dije de ANCAP dije del Estado de las finanzas del país del Ministerio de Economía que es en definitiva quien absorbió esos no incrementos y sí tiene que entender que hay momentos que es imposible seguir manteniendo el renunciamiento fiscal la situación económica del país obviamente que no es la que nos hubiera gustado recibir y eso o sea si inclusive si no hubiera sido por esa disciplina fiscal que tuvo la Ministra de Economía y el director de OPP en estos años 15 meses que llevamos seguramente tampoco hubiéramos podido renunciar a los incrementos hacer ese renunciamiento fiscal en abril y mayo este ya no era posible mantenerlo bueno esperemos a ver para el próximo a ver cuál es la realidad del país me quedó picando esa frase que dijo que siempre vamos a ser tomadores de precios pero también podemos ir a otras energías como hemos sido en los últimos tiempos donde podemos no ser tomadores de precios también en el automotor bueno Leonardo es una forma de ver muy buena que comparto 100% pero es un proceso que hemos que con este ministerio hemos estamos tratando de potenciar que es la movilidad eléctrica Uruguay es un país que ha avanzado mucho en su diversificación de generación de energía hoy tenemos un 98% de nuestra energía renovable renovable convencional como la hidráulica y no convencionales pero tenemos casi un 100% de dependencia en el transporte en la movilidad de los combustibles fósiles y hacia eso tenemos que avanzar pero va a ser un proceso largo por lo tanto yo creo que vamos a seguir tomando precios de combustibles fósiles de barril de petróleo que nos fija el mundo porque tampoco tenemos que eso fue lo que dije quise decir en definitiva tampoco tenemos en el horizonte ni tampoco creo que nos debería preocupar la posibilidad de que Uruguay tenga petróleo que no la tenemos ni tenemos apenas unos pequeños indicios que tampoco se están buscando digo por eso dije los vamos a ser tomadores por siempre ojalá podamos avanzar tan rápido como quisiéramos con la movilidad eléctrica y ser cada vez menos dependiente del petróleo pero es un proceso largo todavía la tecnología de los vehículos eléctricos es una tecnología cara si usted compara precios de un vehículo nastero con un vehículo eléctrico a pesar de que el vehículo eléctrico prácticamente no tiene impuestos para ingresar al país aún sigue siendo una tecnología cara baja rápido sí vamos a avanzar rápidamente tenemos política para ir descarbonizando transporte estamos avanzando en hidrógeno verde Uruguay tiene un potencial enorme en hidrógeno verde pero son procesos largos que van a superar largamente este periodo de gobierno en muchos casos lo que nos gustaría sí es poder avanzar en la movilidad eléctrica lo más que podamos y cuando terminemos el mandato decir que pudimos cambiar la movilidad en un porcentaje determinado eso sería ideal así que comparto su visión Leonardo sin duda Walter Berry subsecretario de industria muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana bueno a ustedes y siempre es un gusto muchas gracias que tenga buen día que pase bien gracias bueno vamos a cambiar completamente de tema